Por eso, el sector turístico insiste permanentemente en reclamar más festivales. Con una capacidad mayor de atraer visitantes y proyectar el nombre de Cartagena. En eso hemos estado trabajando y el resultado del trabajo es el festival que hoy presentamos. Para que Cartagena entre en el circuito de festivales de gran formato, hemos escogido un festival que solo tiene réplicas en Galicia y en Cataluña. Y tiene seguidores fieles y de poder adquisitivo. Tras hacer una comparativa y estudiar todos los eventos que se organizan en nuestra ciudad, en la región de Murcia y en el área de influencia, hemos apostado por un evento cuya temática es el rock y el heavy metal. Hablamos de dos mitos del rock que van a coincidir en Cartagena con otros 40 artistas que actuarán los días 24 y 25 de junio del próximo año. Los festivales de música atraen más turistas en nuestro país que, por ejemplo, el motociclismo o el mismísimo fútbol. Somos el segundo país después de Estados Unidos y antes que el Reino Unido en atraer turistas para festivales de música. Aunque no solo los hoteles se van a beneficiar económicamente de este gran evento cultural. En esos días el transporte, la restauración, el comercio no va a parar. Vamos a contribuir al progreso de la economía local y la regional. Y además lo vamos a hacer creando una marca de ciudad. Que yo creo que todavía queda mucho por explotar, con todo el respeto, porque se hacen muchísimas cosas, evidentemente, pero es perfecta. A nivel de promotor, para un promotor de festivales, analizas la ciudad y es perfecta, porque tiene de todo. Tenemos turismo cultural, es monumental, es preciosa. Tenemos turismo, tenemos la playa, tenemos la playa muy cerca, museos, un montón de posibilidades. La gastronomía, la gente, o sea, es sencillamente perfecta. Y estamos encantadísimos de poder hacerlo aquí, como he dicho ya, en varias ocasiones, pero la verdad es que no me canso. Es intentar hacer las cosas siempre con calidad y que el público tenga la experiencia a la altura. Es imprescindible un recinto. Este recinto, vosotros estáis aquí ahora, inmejorable. O sea, es precioso. A la muralla de Carlos III, la misma disposición del espacio como un anfiteatro natural, es sencillamente perfecto. Y como habéis visto en la presentación, el buque insignia primero, que estamos muy orgullosos de trabajar con ellos nuevamente, son Scorpions. Fecha única en España, en 2022. Banda legendaria, no hace falta ni que se presente prácticamente. Creo que es conocida por todos, que trasciende del mero espectro rock o metal. Va mucho más allá. Tenemos también a Whitesnake. Es el último concierto de Whitesnake en España. En teoría es una gira de despedida. Lo que pasa es que ya conocemos a los artistas con la gira de despedida, que se despiden hoy y dos años después se vuelven a despedir otra vez. Pero es un orgullo y un placer poder tener un festival en una ciudad tan magnífica como Cartagena y en un espacio, un marco incomparable, inigualable, porque hemos viajado a muchos festivales del mundo y sobre todo de Europa, pero también fuera, y no tienen esto. O sea, tenemos aquí una joya en bruto y que esperamos que perdure, porque esto no nace para una edición. Esto nace con el objetivo de consolidarse desde el primer momento y de hecho ya estamos trabajando en contratación de artistas para 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!